Bueno, pero Vicky tiene ese, qué sé yo, estamos seguros de que Vicky y Vicky van a estar juntos y van a ser felices, van a tener vaquitos y viquitas. Bueno, ahí está el UR, que bueno, no sabemos nada, el UR va a estar con Soler, porque se conocen de Acebocha. ¿Qué dijiste? ¿Esta? Esta. Bueno, no importa. Para Soler, ¿verdad? Sí, para Soler que lo mira por Facebook. Ahora viene la frutillita del postre, que es esta chiquita que tenemos acá, con esta cara de hermosa, divina, preciosa. ¿Qué vas a decir? Y ahora me voy a dejar para decir lo que tengo que decir. Digamos que tiene un pasado medio turbina, digamos como que el lavatorio es su mejor amigo y la pera ha sido parte de ese lavatorio. Digamos que no acepta la verdad, no acepta que se rompió la pera haciendo juegos sexuales en el baño con una persona extraña. Pero bueno, aceptamos como es, porque, bueno, no sé, digamos que el polvo le sobró los neurones. Pero bueno, no la queremos. Wee creo, creo, y como sea, con ese séptimo, con esos anillos o con lo que sea, con esas converse pedorras de Big Boss que tiene, con esos gustos pedorros que le gustan los más vagartos de la vida. Bueno, acá está Nati, Nati que estuvo de novia con, se me está agochado. Y después Ailu se lo acabó. Se enterá todo, por favor. ¿Qué pasa, chicos? Yo estoy grabando. ¿Qué pasa? ¡Basta, que sos figuretti, boludo! Estoy hablando de Nati. ¿De mí? Si no sabés nada. Sabés lo que dije. Lo único que sabemos es que... Lo único que sabemos es que... Nati, la vaca de Ailu... No se escucha, no se va a escuchar. Y va a volver... ¡Acá se va a escuchar todo! Y se lo va a comer a Santiago Chao y va a volver con él. Y sabemos que Ailu se va a cortar la otra mano. Y ahí vamos a concretar nuestra hipótesis. Sí, sí. Bueno, pero dentro de todo es una buena persona. ¿Qué sé? Después, yo me salvo porque yo soy la más reina de todas. O sea, yo... Y nada, a ver qué me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Vos ya? ¡Ay, no hablé de vos! Estoy hablando de Karna ahora de Karna. Karna tiene un pasado. Se hace la santita y mirá, la más rápida de todas. Karna entregó a los 11 años. Karna, ¿sabés que no? Karna en preescolar ya era tipo la ramera del curso. Come verga desde los 10, Karna. Y come huevos desde cuándo? ¡De los 9! No te doy, boludo. Mil horas. Uy, no me voy a entrar, la puta madre. Bueno, le voy a cortar. Chao. Chao, chao. Bueno, acá están... ¡Ah, tengo que hablar de estos! O sea, parece que lo puedo pedir ya a fuego, ¿no? Es verdad, bueno, pará. Están haciendo un trabajo de hormiga, digamos. Las hormigas para la fiesta de la noche. Es de que juega de mentería, parece un viejo. Sí. La jiponga del grupo, digamos que, ¿no? Bueno, ahí está el más ricachón, el más gorro. Y acá está el chorrito mentiroso. Acá era piña. Y acá están las exiliadas del grupo, que tipo no hacen nada más que ser, no sé, amebas o, no sé, caracoles en la vida. Entes. Entes. Y ahí está Moni. Moni, la preceptora. ¡Bravo! ¡Movie! Ahí está Payball. Y ahí está Bacaro. Y ahí está Barto. Y ahí está Blaze. ¡Balá con eso! ¡Balá con eso! ¡Balá con eso! ¡Balá con eso! Y ahí está Blaze, el amor de mi vida. Que le voy a dar y vamos a tener hijos. Y toda la familia es feliz, bla, 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 bla. Esta es quinto y cuarta. Directo desde el aula. ¿Qué aula es esta? ¿Quién? ¿Qué aula es esta? ¿22? ¿Es aula 22 esta, Moni? ¿Aula 22? ¿22? ¿21? ¿21, 22, 23, 24? Ana. Directo desde el aula 24. Corresponsal, Luis Iná. Gracias. ¡Así adiós. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.